En el marco del arranque de las actividades de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2014, el director de la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello Banfi, sostuvo un encuentro con comunicadores y periodistas de la capital oaxaqueña, en una charla que se abordó el periodismo de autor y las facetas que esta parte del periodismo puede abarcar. Abello Banfi destacó que ante los constantes cambios de los medios de comunicación en la actualidad, el periodismo de autor forma parte de un debate vivo entre quienes lo hacen y los medios para dar a conocer este trabajo. Por otra parte, dijo que en México los periodistas están sometidos a grandes presiones desde políticas sociales, del crimen organizado, el narcotráfico, entre otros fenómenos que dificultan su labor y ante ello impera el labor de cada comunicador para decidir continuar con su labor informativa o no. El periodismo mexicano, como en su momento el colombiano, ha sido un periodismo sometido a grandes presiones, a grandes riesgos que está pasando por una época muy difícil. Los periodistas son, ya lo vemos, es decir, cuando abordan determinados temas, cuando especialmente ya sabemos que el tema relacionado con droga, con narcotráfico, con violencia, son temas complicadísimos, pero no solo con eso, sino con la política o con los derechos humanos en general. Y sin embargo hay una cantidad de periodistas que lo están haciendo, también desafiando el miedo, desafiando la censura tácita o la autocensura. Por otra parte, los cambios tecnológicos también ejercen cierta presión en los periodistas, quienes deben actualizarse en el tema, hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas para lograr su cometido. No deben tenerle miedo a las tecnologías, finalizó. Tenemos que demandar del Estado que no haya impunidad, tenemos que demandar unidad de medios y periodistas para tener el tema siempre como un tema importante para la sociedad, porque el periodismo es la primera línea de la libertad de expresión. Y a diferencia de lo que decías en tu pregunta, tenemos que reconocer las oportunidades que se están dando. La primera oportunidad, una oportunidad, es decir, hay muchas maneras, pero claramente en provincia, todo esto requiere, por supuesto, una voluntad personal, pero además de eso conectarse con las redes, perderle el miedo a la tecnología, etc. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.